Dos muertos en un incendio en la comuna de La Pintana. Max, tú nos cuentas los detalles. Hola Roberto, Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Una verdadera tragedia la que se vivió acá en el pasaje José Miguel Vallejo en la comuna de La Pintana. Nuestro camarógrafo Claudio Martínez va a mostrar imágenes en vivo porque el siniestro se inició cerca de las 4 de la mañana. Vecinos vieron el fuego. Hasta el momento no se sabe exactamente qué lo habría iniciado, pero en este domicilio, según lo que nos comentaban, habían dos personas, dos adultos mayores, dos mujeres, una de 91 años que nos ha comentado su familia que vivía desde siempre acá y la segunda persona sería una arrendataria que vivía en una casa posterior hecha de madera prefabricada. Vamos a tratar de conversar con los familiares de ellos. Estábamos conversando con don Carlos, que es un yerno de la familia y que nos contaba lamentablemente la tragedia que hoy sufren debido a esto. Don Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta noticia? Mi cuñado llamó a mi señora a las 3 y media, 4 de la mañana. Y pues ya nos levantamos, nos venimos como pudimos. Llegamos aquí, ya estaba todo consumado, no había nada que hacer. ¿Su suegra vivía acá con otra persona? Sí, con una arrendataria y también falleció. ¿Se sabe qué podría haber sido? ¿Quién hizo la llama? Bueno, yo consulté a un vero y me dijo que hay dos teorías. Una que corta el golpe eléctrico y la otra en estufa. La de la estufa no sé qué tanto... Pero yo creo que fue con este lecho. Los vecinos trataron de ayudar, pero no pudieron, parece que el fuego ya era muy grande. No, es que mire, si usted mira la casa, no hay por dónde entrar. Es como una cárcel. ¿Por qué se tienen que encerrar? Por la delincuencia. Por eso, la delincuencia, mucha delincuencia. Aparte que la abuelita vivía sola con la otra señora. 91 años nos hizo. 91 años. ¿Tenía algún problema de movilidad, podrías? Sí, tenía problema de movilidad, pero entró a su casa, podrías. Ella caminaba, iba al baño, era autovalente. Iba al baño, hacía sus cosas. Solo que en el día, entre todas las hijas le pagaban a una niña que venía a acompañarla. Ya, venía hasta el día viernes, el día sábado, cuando se encargaba la hija de su turno. Le agradecemos mucho a don Carlos su tiempo, evidentemente, nuestras condolencias también a esta familia, Roberto, Karina, que lo están pasando muy mal. Dos personas fallecidas en un incendio muy trágico. Nos decían los vecinos que ya cuando vieron el fuego era casi imposible entrar. Y claro, efectivamente, como dice don Carlos, es una verdadera cárcel esta casa y da cuenta un poco cómo deben vivir muchos vecinos acá en la comuna de La Pintana y en todo Chile debido a la delincuencia y a veces sus casas terminan siendo verdaderas trampas mortales. Bien, Max, muchísimas gracias por esta trágica información que nos llega desde la comuna de La Pintana. Ya volvemos contigo. Son las 7 de la mañana con 10 minutos.